Subtitulado por Jnkoil Feo, feo Ay, ¿por qué has sacado Dekakarri? Esa madre Dekakarri 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 Contra coreanos para... Buenas noches pelotas, buenas noches a todos los que están llegando amigos Espero ganes, voy a ganar, no voy a perder No voy a perder este juego There's no fucking way to fucking game Ahorita estoy trabajando, escúchame, dame tu cuenta Yo te mando, escucha, ¿cuánto costó la consulta? Porque... No, no, no A Magali, a su mujer le he dado Ya, ya, ya está Entonces así que vamos, me avisa, yo te voy a llamar igual Ya, 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 ya Y ya Ya Cuenta su mano, dejan jugar mano, estoy jugando con una mano Yo tengo que pensar que es bueno con chaotumare Se acabó el recreo, ¿qué fue? ¿Qué fue, qué fue, qué fue con chaotumare, qué fue, qué fue Se acabó el recreo Chaotumare, chaotumare, chaotumare Ahora 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 Mi viejo la cagaba Mi viejo estaba mal y le llegaba el pincho No quiere No quiere tratarse No quiere ni pincho A cada concha de tu madre que estoy con una mano Va acá en top 70 Chetumadre Estaba con una mano jugando en llamada Y viene acá A ver métete Causa que de 3 Esa es malo Pero de 3 ya no puedo 2 aguanto pero 3 no Mano me mata el furio weao 4 Death meat guys 4 heroes meat Que de 4 Mano que esto con stoners no 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 me plz me i need the xp please me has my xp my ward my xp just hit just hit 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 the body ward 6 stone what the fck are you doing 5 heroes coming guys give me vision give me vision hit something bro primer why are you behind bro no you need to hit vision what the fck what the fck that preman is behind as if it were super nicks no ulti guys prime yes i'm coming let's go oh nice nice no no ouch ouch go 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 no 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 i'm trying to kill him no 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 what is he doing go 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 fast please No? ¿De qué se juzga? Buena, vamos conmigo, tome Comin bro, comin Walking by heads, walking with haste Walking with haste, walking with haste Otro conchetumare Otro conchetumare ¿Qué pasa con mi compa, mano? Tiada, 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 tiada Tiada, 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 tiada Este guaso ya está en sus puentes con mi compa, madre ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Bravo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡No te golpearán! ¡No despegue! Use 1 TOS, sigamos juntos Por favor, cuidemos Por favor, no te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Comptop ¿Qué haces? Estoy enfermo Give me mana Give me mana Help me ¿Qué te pasa? Hijo de puta Hijo de puta Muere Give me Gribbs Gribbs, Gribbs, Gribbs Gribbs For you, no problem It's late I think I'm going to kill you There's no more There's no more Oh my god Nice throw Back, back, back Where's my dragon? Where's my dragon, guys? What the fuck Maldito Satanás No se rinde Mister Satan Ya perdiste Satanás Mira la Satanás que ya perdió Pe mano Hey, my name's Boris Hey guys, I'm Boris I have a deep voice, by the way Hey, hey guys Hey, hey guys Hey guys, I'm Boris It's me a little dick Can I join your team? What, what? Agli, Agli Voron Agli Voron, Agli Voron Parker, Parker Go top, go top Prime, let's go up with them Guys, please I hate me Coming, guys And the M Prime Man Look at the M 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 Nooo I don't know, guys What the fuck are you doing? Go back, go back, go back, go back Go back, go back, go back I force you in, so you live, bro Go back, go back That's fine, I'm going to go Oh my god Oh my god I'm a bit critical, I don't have a lot of damage Oh, but Fath when the Ravens Rindes faster Guys, wait Please, why you guys don't wait me? Oh my gosh I don't need to wait Obviously Gordo Sarnoso Gordo Forro Please trust Costa, please He's professional Yeah, 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 he's professional I f***ed a f***ing Ouch, shit Gordo Why did you not play with Ravens until the end? And you didn't send... Wow, professional, primal In 2011 In 2011 With Ravens, minuto 10g, minuto 11 In a ranked What? That force, that monster F*** No, no Gyro F***, f*** F***, f*** Who is this p*** of s***? Dust, 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 dust Dudey Where is he? Nooo Nooo Let me get a shark Ah, but with Ravens, gg minuto 1 Ah, but with Ravens Please wave Wow You too hot Wait 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 One minute, costabile Oh, good mic, costabile One minute, costabile One minute, please Come, come, come Costabile Come in, costabile Un minuto, please Please Come, costabile I would have to make a red Tengo que romper abajo, pero con Ravens, dj en minuto 1, ¿no? Ah, pero contra King Deckenrann queda hasta el final. Ah, pero con Ravens. Ah, pero con Ravens. Ah, pero con los rabiosos. Ah, pero con Ravens. Ah, pero con Ravens. Ah, por Ravens, mierda. Otro conchetón, madre. Otro conchetón, madre. lo que dice, a ver